el ex cerrador de los bombarderos del bronx mariano rivera arremete contra los yankees de new york y los yankees o sea y este el submanager aaron boom así es gracias por estar con nosotros reciban de parte no es un fuertísimo abrazo señores el ex cerrador de los yankees rivera no tuvo piedad para hablar sobre la gerencia y la dirigir la negligencia más bien que ha tenido el equipo de toda su vida en los últimos años en las grandes ligas así es rivera que no acostumbra hablar sobre las cosas que deben hacer o no los yankees de new york tampoco es de opinar sobre ciertos jugadores o coaches cosas que no son positivas sin embargo hizo una excepción con su antiguo pues antiguo compañero aaron boom así es señores pues rivera dijo en una información es que si fuera el dueño de los yankees de new york no estaría asumiendo el lugar de dirigente del equipo aaron boom pues dice el cito literalmente dice si boom debería seguir a si yo soy el dueño él no estaría en el equipo esto dijo mariano rivera este martes a algunos periodistas de su país en panamá durante su participación en el foro de deportes de la asociación panameña de ejecutivos de empresas agregó que le quedan dos años de contrato destacó mariano rivera así que no trata de mover una ficha para ver si las cosas salen a veces uno pone toda la responsabilidad a los dirigentes pero también los peloteros tienen que hacer el trabajo a veces cuando las cosas no salen como uno quiere que salgan pues toda la culpa se la echan al manager y alguien tiene que pagar la culpa y no van a votar a los peloteros siempre es el manager el que resulte despedido agregó mariano rivera cabe destacar que boom y liberan fueron compañeros de equipo en la temporada del 2003 boom fue receptor de rivera en múltiples juegos salvados ese año justo donde los yankees fueron derrotados en la serie mundial por los marlins de miami pues en sus tres temporadas como dirigentes de los yankees de new york aaron boom suma récord positivo de 427 victorias versus 281 derrotas sin embargo en todas las en todas ha sido derrotado por los astros de houston en ese lapso de tiempo ha sido derrotado por los astros houston dos veces y también igual ante los medias rojas de boston pero pero para los fanáticos de los yankees de new york para el propio mariano rivera la noticia es que al stem brainer quien es el propietario de los yankees de new york dice que aaron boom se queda y que por esa razón lo firmaron en el año 2021 con un contrato de tres años así es que mariano rivera arremete contra los yankees y su manager gracias a ustedes por estar ahí con nosotros reciban de parte no es un fuerte abrazo que dios les bendiga mi gente